eso para mi gente viene una vez más su canal viando con el chompón papá eso para mí gente me encuentro en monta al final de la isla voy a tratar de enseñarles todos los lugares le preguntaremos qué piensan del estímulo que ya se ha acabado aquí en nueva york el estímulo que está dando el gobierno por favor síganme en tres meses creo que vamos a obtener una similares check y para los que están pagando bajo un cantidad de wages que podrán prosperar con los $1,200 o lo que sea que Es totalmente difícil hacer una entrevista He ido a bares y lugares aquí en este lado y ninguno me deja grabar, no me dejan hacer absolutamente nada Es que este área es muy de gente rica Estaré caminando y enseñándoles un poquito más acerca de este hermoso lugar Y Light Seed si tengo suerte y grabamos y le preguntamos algo algo Yo creo que deberían continuar Creo que hay mucha gente que necesita la ayuda Y creo que, sinceramente, si es la situación de gobierno Aquí, sí Todas estas $600 o $1,200 que estamos obteniendo en los pacientes Vamos a sentir eso en nuestras taxas Esto es el dólar de la tarjeta Y también olvidemos que la banca federal Y todas sus asociaciones en el sistema central de la banca La banca central de la banca central de la banca central de la banca central Solo crea loans que van a ser expiéndido y expiéndido Y luego, 5-10 años después, vamos a sentir la devaluación del dólar Y, por lo tanto, si pudiera tener renta Y una pequeña pequeña caridad En el lado de la banca central de la banca central Y vamos a preguntar por qué Y eso es la devaluación del dólar Y esto no es nada Ok muchachos, creo que no voy a conseguir mucha entrevista aquí Ya la gente está como un poquito brava o desanimada Que le pregunte tonterías Así que voy a terminar el video aquí Por favor, síganme en mi canal, denle like, compartanlo Y suscríbanse, por favor Una vez más viajando con el chombo Voy a tomarme un par de cervecitas Así que el día está bueno ¡Hum!